A rodar Pez Máncora barra cevichería En la mera esquina de San Luis con Javier Prado Vamos a probarla Bueno y entramos al Pez Máncora Y estamos aquí con este gigante ¿Cómo se llama? Joseph, ¿qué tal? Joseph, oye querido Joseph ¿Por qué se llama el Pez Máncora? Ustedes son de Máncora Cuéntanos un poco la historia Me ha sorprendido el nombre así de entrada De verdad es un tema bien marquetero Para que la gente se sienta... O sea nadie es de Máncora Pero Máncora es chévere A la gente le gusta ir a Máncora Entonces como a la gente le gusta ir a Máncora Seguramente vienen al Pez Máncora Le ponemos Pez Máncora cerrado De cajón Me gusta ese espíritu y esa mentalidad marquetera Bueno, ¿qué vamos a comer hoy día mi querido Joseph? Hoy día vamos a comer un combo marino ¿Un combo marino? ¿Qué llévese combo? Ceviche, chicharrón de pescado y arroz con mariscos Ceviche, chicharrón de pescado Y arroz con mariscos El clásico combinado triple Vamos a probarlo entonces Dale, ¿y tú lo vas a preparar? Ay, ay, ay Me encanta preparar cosas Acompáñenme Bueno, ya estamos aquí con Joseph Y nos ha traído con nuestro buen y querido amigo Milward Aquí a la barra Y vamos a hacer un cevichito Y me dices que yo lo voy a preparar Milward Ya Enséñeme por favor Primero el limonero Primero el limonero ¿Cuántos limones le he hecho? Tres limoncitos Tres limoncitos Ahí está mi querido Milward Ahora vamos a echar para acá Yo me he hecho la mano ¿Cuánto va? Harto pescado No, no Tú me dices Tú me dices Un poquito más Ahí Un poquito más Un poquito más Qué generosos Son aquí en el Fez Máncora Me encanta Ahí ¿Y ahora? Ya le he hecho a jilimo Con la cucharita también Y a rocoto Una nisca de rocoto Una nisca Sí Para dar el saborcito Me encanta esa palabra Nisca Ahí está mi querido Milward La mitad del cucharón Por favor Echa el Concentrado Ya Milward Tus instrucciones Me están convirtiendo En un maestro cevichero Y experto Dando vuelta Con la mano derecha Y servir al plato Ahí está ya Ya Así de sencillo Así de sencillo Y va a entrar Todo este ceviche Claro Sí En serio Milward Ah y Milward Le da su acomodadita Eso sí no me has explicado Yuyo Ahí sí ya no tenías confianza Ya Bueno y ahora yo estoy acompañado De un chilcanito Su canchita Y una chichita Porque aquí dicen Que te ponen un chilcanito Sí o sí Y ahora sí está llegando Mi triple Me encanta esto Espérate Por lo menos Le voy a meter una probada Al chilcanito Mmm Qué rico Calientito Y te pone oso Me fascina A ver Ponlo ahí Mi querido Joseph Aquí está Vamos a probar Lo bravo de lo bravo Buenazo Mayonesa ese Correcto Maravilloso Mmm Qué rico ese chicharrón Provoca siempre Comer Un poquito de ceviche Un poquito de chicharrón Un poquito de arroz con mariscos Y este plato te da Esa combinación Perfecta Ahí está Ceviche Chicharrón Y arroz con mariscos Todo de una Qué maravilla Qué delicioso Matrimonio Ya lo sabes Quieres probar Un ceviche Delicioso Acompañado además De un arrocito Con marisco Buenazo Y un chicharroncito De pescado Todo en el mismo Plato Tienes que venir aquí Al pez Máncora Cerrado Máncora 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 ¡Gracias!